¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 por el olimpiador y por el Nike y no hay que menos de tres baños y no me llamo de acción de equipos porque el Pauk no era el que pide en el drama el Pauk no era el que se comenzó con el panetolico en el Tumba el Sábado en la carrera de todos los niños que van a paixar pero no es el Pauk no era el que pide en esta semana por ejemplo, el Pauk no era el que pide en el que pide es 1 cuando los niños que van aن uno se me atéjo la gente puede que no sepas caso de acuerdo de hecho no se espero no es preocupación que todos eles no sea no se puedaicar si eres capaz de entrecursar estos no llena cada uno de estos uno es otro dos tátogenic nadie la of�니다 elрем el Pipa la primera vez veo la construcción mortalga más o menos un hito en el futuro y también ha dinero de las mujeres eran aquellos que se relacionaron con el tema se desarrollaron una crítica pero que de la otra parte el exypnoso reporter que es el que es el que es para proteger la squadra se ve el Búzaz porque el Búzaz era muy grande sobre el reportaje que el Búzaz que el Búzaz se había en la primera sección el 4-0 excepto si no quería que no quería el Búzaz no es así no es un búzaz no es un búzaz con el Búzaz 11-1-2-11 tengo el Búzaz tengo el Búzaz o no tengo el Búzaz no es solo estas son muchas cosas que tienen que hacer y con el marketing ahora les hablo yo sobre el marketing el que en el búzaz en el búzaz en el búzaz no tengo como el Búzaz como el Búzaz no tengo pero por eso me hacen crítica dicen no es para que no resieran las otras no happening prints el teléfono ycatan tiempo tardar a las bunglas sí lamentar tiene equidad Y el Panafinaicos, de los teléfono, etc. En el tema del Epochicinonioca lágrima. Ego de lo esperaba. Ego de lo esperaba. Que se va así la vida. Que se va hacerle tósa lágrima. Entonces. O Guiannákis. Pac-mac. Te dices todo el otro. Un poco de un poco de un poco de un poco. Un poco de un poco de un poco. Y un poco de un poco. Chalás tu prestí y lliduríse. Hólico. E, no hay que llidurirte. E, no hay que llidurirte. E, no hay que llidurirte. ¿Qué es lo que se llama? y compiando el choc a pas y agirizan y agirizan y ya no se ha cremizan no hay que proponar el choc讲 y con el choc son los olimpiadores papi tiene ya tiene el choc odio se tiene el choc pues tiene más tiene una manera su fin el bazo hace más para ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? 10 euro para el ciitario Ára, le synodoe tooken y 2Sch disip ¿En las un piros? ¿ Configurados? ¿E nutre uno a simples? ¿Puede alerta?! ¿Puedeal lo ha huntis? ¿Poe quo na sabe? ¿ei? ¿Por qué opinan? El otro ¿E lo que no viene a necesidad de fakad Si arraste rangido ¿ excepto la valrez 10 euro? ¿12 todo el ciitario? ¿做 qué Designas de ver en saكلas quien haga la vista de 5 euros porque aquí es el tema de la OXY de la OXY, de la OXY de la OXY de la OXY, de la OXY de la OXY de la OXY y me DOMOIPE iM. Hay un Parasito y me dice que si es el Parasito dice que dice que él lleva el Parasito, dice que alguien le llamó a la OXY dice que alguien le llama a la OXY, de la OXY y dice que no hay dice que que se me dice que dice que que no hay ¿me dice que no hay que ver? ...que lo dice que va a dar 10 euros porque el barlame 10 euros, por lo que llega el Parasito, me dice que es que nos frecué hasta el tramo si se muerda hay que ver no le llamo si se muerda si se muerda que el pao que ranca a traje y se chocó y se muerda entonces, esto es muerda no sé que me creo que no sé yo, estas dos historiaes que no sé si se hiciera si los dos te hicieran me entran y se radchan si se muerda se muerda en el pruédro de la grama no sé que se muerda que se muerda la grama de la grama No aparte de cada tipo Y se van a comprar El de ramey Pero si se van a comprar 9,55 y 1,540 Conocionado, 543,440 Yatros Yatros, a la marea No hay, no hay Tuchy, no hay Doksara, Anodos, Kercuidara Y o Madara para la categoría O Yatros, o Iragliudéas, pήge S the drama y di de la maça Y me dice que no hay más Y la marea Eee La pregunta es para el DIAM Me dice, unbat es la DIAM Y me y me entiendo a él Es actuar el DIAM, es el espíritu La DIAM dice, es el madre Es actuar el DIAM, es el tipo de Me gustaría que nos p realized Dilemos, si nomás es el DIAM Es de algún tipo, es el triplas 1-2, hay una Hay la actividad, hay la actividad Hay la disciplina, hay la diapositiva Hay las divisas, hay la salida De la fiesta, noально, si es la área Hay, hay, se la tienda en el video No, 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 sinó En la DIAM, existe una palabra, pero en la carrera pero en 15 meses, 20 meses, y se le ponen abajo y se le ponen abajo y se le ponen abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el Avlonidis no es el Nari, en el chino que le ponen, se le ponen los temas, se le ponen con Pauk, se le ponen con la acción de los opadones del Pauk, se le ponen con Corovesi, que tiene el 8 años, se le ponen con el mar, se le ponen con Corovesi, ¿verdad? ¿Qué ponen con Corovesi? Se le ponen con la acción, se le ponen con la acción, si菜 por tu manati? ¿Qué es? ¿Cómo te piensa? QueHS te piensa sin Hade? ¿De Yas te Over wie tu? ¿Qué van con la acción, ¿qué le ponen con el carnail? ¿ BBCales? ¿Qué tal la acción? SWC general! ¿Qué tal lo ponen? ¿Qué tan cap characters? ¿ sleek que traes si? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal no suena? O una acción de la acción, ¿qué tine? ¿Qué tal si getiré? ¿Qué tal? ¿Cómo tobo? Si se tiene una acción a nuestro, ¿qué tal? ¿Cómo te esperes? ¿Qué tal? No te veo. ¿Qué tal? Sí, 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 sí Αλλά δεν σας υφέρει το μηντιακό σύστημα να το αναδείξει Φίλε αυτό αν είναι αλήθεια όπως το λες και μπορείς να το αποδείξεις Αυτό είναι μεγάλο όπλο για μια πόλη σαν τη γράμμα Και αναδεικνύει και ελπίδα Εάν πήγανε 7.000, κάπου 6-7.000 κόσμων Και ήταν 5.000 δοξέοι και 1.000 υπαοξείδες Ή 5.500 δοξέοι και 1.000 υπαοξείδες Και πραγματικά ισχύει αυτό που μου ελέγεις Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω Αν ισχύει είναι μεγάλη υπόθεση Σε μια πόλη όπου η δράμα, η δόξα παραπέει τα τελευταία χρόνια Και μιας και μιλάμε για δράμα να στείλω τα χαιρετίσματά μου Και τα περαστικά μου στον Κώστατο Τιτσόπουλο Το γενικό αρχηγό που παίρνει λίγο δύσκολα με την υγεία του Του στέλνω τα χαιρετίσματα και Λέω καλή ανάρρωση Τιτσόπουλε Μεγάλε γενική αρχηγέ της δόξας δράμας Δεκαετία 80 και 90 Μιλάμε για ομυρικές μάχες Μεταξύ Κώστατη Τιτσόπουλου και τα λοιπά Μιλάμε για ποδόσφαιρο άλλων δεκαετιών Μιλάμε για ποδόσφαιρο άλλων παραγόντων Ήτανε 50 χρόνια μπροστά Τι να κάνουν Η μάνατζερ και ο Καλιούλος τώρα Μπροστά στο Τιτσόπουλο Τι να σας λέω τώρα Όσοι είναι παλιοί και θυμούνται και έχουν ζήσει ιστορίες Και είναι και από δόξα δράμας και τα λοιπά Καταλαβαίνω ότι λέω και νομίζω ότι είναι λίγοι Γιατί οι περισσότεροι που ακούν για Τιτσόπουλο Δεν θα ξέρουν καν ποιος είναι ο Τιτσόπουλος Γιατί έχει πάνω από 10 χρόνια Ο Τιτσόπουλος να έρθει Στην επικαιρότητα όσον αφορά το ποδόσφαιρο 9.55 και ενώ μήνυμα 54.3.40 Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό Μικρό διαφημιστικό το 12.30 Και τα λέμε σε λίγο Ξεκινάει να έχουμε και το πρωτάθλημα Πιστεύω ότι το πιο συναρπαστικό θα είναι το πρωτάθλημα Και πιο ποιοτικό από πέρσι Και πιο συναρπαστικό Γιατί δεν θα υπάρχουν πανθραγικοί Θα υπάρχει Ιρακλής Εντάξει δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο κακός ο Ιρακλής Εντάξει το Παπαδόπουλο το Άμελ θα τον φάει Έτσι είπε σήμερα με άλλα λόγια Στον κανελάκι Πώς το λένε αυτόν τον κουρούμπαγλά που κάνει το μάνατζερ Ξεχνά το όνομα του Τον Καγιούλη Λοιπόν κατάτια για τον Ιρακλή τώρα Να είναι ο Μπέκας με τον Καγιούλη Και να κάνουν κουμάντα στον Ιρακλή Είναι κατάτια για τον Ιρακλή Θα πάμε στον Ιρακλή αργότερα Θα βάλουν και τον Βασάρα αρχιδιαιτητή Εκεί πως το λένε επιδιαιτητή Για δυο τρεις αγωνιστικές και τα λοιπά Εντάξει ο Βασάρας Ήταν έξω από το σύστημα Τον κυνηγήσανε πάρα πολύ Καλός διαιτητής Ταλέντο μεγάλο Είδε και αποείδε Στο τέλος πήγε εξωρία να πούμε στο εξωτερικό Γιατί εδώ δεν τον Το κυνηγούσε όπως το λένε ο Ολυμπιακός και ο Καγκάτσης Γιατί ο Καγκάτσης ήταν Υπέρ το συμφερόντο του Ολυμπιακού Θα μου πεις πάω ξύσεις ήταν ο Καγκάτση Τι μας νοιάζει εμάς Το χρήμα κυβερνάει δεν κυβερνάνε οι ιδέες Εντάξει Δεν κατηγορούμε Λέμε πως είναι τα πράγματα στην υγεία πάνω Λοιπόν ούτε θα κατηγορήσω Το Βασάρα Που ξέρω εγώ Το παιδί του το βάφτισε ο Θόδωρος Θεοδωρίδης Μπορεί να μπαίνεις και να λες Τι με νοιάζει εμένα δεν με αφορά εμένα Αν ο Βασάρας βάφτισε το παιδί του ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης Ο οποίος είναι συμφερόντον του Ολυμπιακού Εντάξει Ούτε θα πω ότι ο Βασάρας Ο οποίος ήταν ενάντια στην ΕΠΟ Γνώρισε τη σύζυγό του Η οποία ήταν μέσα στην ΕΠΟ Με τους διαιτητές εκεί πέρα Και τα έφτιαξε με την ΕΠΟ Δηλαδή και το Μαρινάκι Και στο φινάλε Δεν είναι ο πρώτος που ήταν ενάντια στο σύστημα Και πήγε με το σύστημα Γιατί αν δεν πήγαινε με το σύστημα Θα τον έτρωγε η μαύρη μαρμάγκα Πως θα γίνει δηλαδή Εδώ βοω Και κάνει και μια μαγκιά Θυμάμαι ο Βασάρας Όταν να πούμε πήγε ο Γκαγκάτσι στον ΠΑΟΚ Και η διφυντής τι πήγε να κάνει Τον είχε ρημάξει τότε που είχε ανέβει ο Βασάρας Ένα χρονικό διάστημα Τον είχε τσακίσει τον ΠΑΟΚ Και είχε τσακίσει τον ΠΑΟΚ Και επειδή ήταν αντιπαοξής ο Βασάρας Κάθε άλλο μάλιστα Αλλά επειδή ήταν ο Γκαγκάτσις εκεί πέρα Και Σάρα έλεγε καλά Εσύ με κυνηγούσες να πούμε Όταν έπαιζα τον Ολυμπιακό Δεν με βάζατε Γιατί ήμουνα διαιτητάρα και δίκαιος και τα λοιπά Και τώρα εσύ ήρθεσαι εδώ πέρα στον ΠΑΟ Και τι περιμένεις εγώ να σε κάνω Να σε βοηθήσω και από πάνω Και καλά έκανε και το Άλεξε τα πετρέλαια Του Μπίλη ο Βασάρας Και έχουν καταγραφεί αυτά Τα ξέρουν τώρα οι δημοσιογράφοι Τα συζητάμε ψηθυριστά ψηθυριστά Εμείς όμως μπορούμε να τα συζητήσουμε Γιατί εμείς δεν έχουμε δημοσιογραφικά λόμπι Ούτε είμαστε σε παρατάξεις Είμαστε οι λίθοι βλαμμένοι Που δεν πήγαμε σε μια παράταξη Να μπούμε και να πούμε Ναι ρε με αυτούς είμαστε ξέρω εγώ ή αυτούς άλλους Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό Δηλαδή να την ψωνίσουμε από την πείνα να πούμε Και να πούμε εντάξει ρε παιδιά Ποιος είναι ο ισχυρό Ξέρω εγώ ο Σαβίδης είναι Ξέρω εγώ ποιος είναι ο Τίγρης Είναι ο Μανινάκης Ξέρω εγώ να πάμε με αυτή την παράταξη Να πάμε με αυτό το λόμπι Μέχρι στιγμής δεν το κάνουμε Άνθρωποι είμαστε όμως Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται Μπορεί να γυρίσεις κανένα μυαλό Και από πόρτες κλειστές δεξιά και αριστερά Ατρελαθείς να πούμε Και να πας να χτυπήσεις καμιά πόρτα Και να πεις εγώ εδώ πως αδύνες Είμαστε στο καπιταλιστικό σύστημα Τι σημαίνει καπιταλιστικό σύστημα Ευκαιρίες με όλους Όποιος έχει τα λεφτά προχωράει Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να κατηγορήσεις κανένα βασάρα Ο οποίος είναι κουμπάρος με τον Θόδωρο Θεοδωρίδη Δεν μπορεί να κατηγορήσεις κανένα βασάρα Ο οποίος παντρεύκε τη σύζυγό του μέσα στην ΕΠΟ Την οποία ήταν αντίπαλος ο βασάρας Αλλά μετά τα βρήκε Εξάλλου οι ανθρώπινες σχέσεις Μπορεί εγώ να έβριζα κάποιον ξέρω εγώ Και να τα βρήκα μαζί Θα μου πεις γιατί τα βρήκες αφού ήταν απλά κωδίτε Μπορεί ξέρω εγώ για τον άρβα βιτάλογό μου Γιατί μπορεί να είχαμε ξέρω εγώ κοινά συμφέροντα Μπορεί σαν εταιρείες να είχαμε κοινή πλεύση Τι θα κοιτάξω δηλαδή Δεν θα κοιτάξω εγώ ας πούμε Στην κρίση που υπάρχει ξέρω εγώ το δικό μου το μεταιρεί Θα κοιτάξω το άλλο νου Αυτά είναι μέσα στη ζωή Και δεν είναι να τα κατηγορεί κάποιος Γιατί δεν μπορεί να κατηγορεί κάποιος που είναι σε μια παράταξη Τον άλλο που είναι στην άλλη παράταξη Απλά να καταγράφει τα γεγονότα Εγώ καταγράφω τα γεγονότα Δεν έχει κανένα στοιχείο κριτικής ο λόγος μου Απλά παραθέτω τα γεγονότα Γιατί δεν είμαι παραταξιακός Μέχρι στιγμής Μπορεί να σαλτάρω την άλλη μέρα δεν ξέρω Σας το λέω δηλαδή γιατί είμαστε ειλικρινείς y tenemos una relación entre los demás y los demás y siempre tenemos una relación entre los demás y siempre tenemos una relación entre los demás y siempre tenemos una relación entre los demás entonces Eping Kirchiki era el Vasaras y Eping Sarris, en la educación y bien ha hecho aquí el Lókoro Skuigyas que ha quedado en el Taliro y el equipo que se fiel en la educación se fiel en el VIT y los dieticistas y los dieticistas y el Marniaki O el hombre por qué ha hecho? Fue y era el negocio del Marimaría. Tu la Patricia. Y te dían la Patricia Bernaldy. Hasta la gran parte. Y llegaron los tío chiales mangas. Te lo lloraron con el tío chiales. Y me dio cuenta. Se los chiales. Te lo ponían los amargos. Y el tu chiales mavoros. Y él fue el marido. Y mi chiales mavoro. De verdad. Es decirte que es el chiales mavoro. El chiales mavoro por parte de las ciudades. Por parte de la lucha. No es ese chiales mavoro. 4-3 ¡Gracias! Y le dice, quiero ir a la команza de la general que es el V que es el ETH Y el su pejor 10.000 euros, 15, 20 Y le dice, no me fué, no me llame No le dice, no me llame, no me llame, no me llame desas arraste Le dame un pentejo, por ejemplo Le dame un pequeño, un pequeño, por ejemplo, para empezar Y el primero, le dame, le dame Le dame, así dice, si me llame, no me llame, no me llame, no me llame, no me llame No, no me llame, 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 no me llame Camas, Camas, ¿quién, cómo llame, qué llame, qué llame, qué llame, qué llame, qué llame en la Grygórie, pero te miras. Te miras, te miras, te miras, te miras. Es una adicción que te miras en el match en el DIPLÓ y el TCH. Porque te miras, te miras, te miras, no te miras. No te miras. Entonces, ¿o quien le escucha la reunión de la reunión de la reunión, ¿qué entendió? ¿Y se ha visto el freno? ¿Dónde está el cerebro en el cerebro? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Se acluye la paréntesis No vengo a buscar el Monte Carlo ¿Ponete Christo? ¿Pero qué le dice esto? ¿Qué es esto? ¿O Chacas de Italia? ¿Y le hizo fotografía en el cauta? ¿Caúl, selfie? ¿Y el 10? ¿Déjalo? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Para escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿No era, digamos, la evaluación de la evaluación? ¿Y la evaluación? ¿A todo lo que he visto, digamos, es que no me gustó ¿A qué es lo que me gustó? ¿No 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 me gustó? ¿4 paqueta την ημέρα? ¿Ángχος, 3? ¿Stélios, Békas? ¿Vébä? ¿Fílos μου είναι? ¿Dá lo sabéis? ¿O Békas es el fílos mío, Stélios? ¿Né? ¿O Bobás tú péthané pérsí? ¿Né? ¿Péthané Bobás tú? ¿Arianos? ¿O Békas? ¿Hóthicé aquí con el Eraklí? ¿Me está? ¿Épéxé Kastoría, cáló térmata, cáló cormí ¿Épéxé Makedonico, Vita, Ethnico, cáló cormí, cáló térmata ¿Y me está? ¿En qué me está? ¿ purpose mío, Békas? ¿Me está en fourteen? ¿Hóthicé aquí, no, está吗? ¿Hóthicé aquí, tú sólo hombre Artraumás ahora, o分io, ¿no? ¿Me parlezando? ¿Cómo cono más? ¿En serio? ¿발áwang, vale. Cefe dena cosa, vayas, con elogá cormí O Eraklís, ahora, con el tín Jane, vayas, yo, no veo, él, ¿verléstρο, o� bonitén suerte, ¿no? ¿Loide, o bueno? ¿Cómo conoce, vayas, él, o bajo Baños. ¿Vaarle a mí照? como el Olimpia, el paquilloso paquilloso, el stopper y tal. Y se aclarizan y el Ável. El Ável lo aclarizan. Lo aclarizan y el reporter del Ável. ¿Va se aclarizan a estos? Te aclarizan, el reporter. ¿No eres listo? ¿Por qué tienes la cédra? Y los paquillos son 80% del Papadopoul. ¿Para qué es eso? No es el 80% del Ável, en cualquier caso. Y ahora, sin que no hay ningún riesgo, sin que no hay ninguna hipografía, y conozcan los y la cdc y no hay ninguna eun hechas. ¿Verdad, si la cdc xa en la cdc y es la cdc y si. Féreca una heis sopanea ahí y tl. ¡Vamos, le licené el Cradí y si. Y va a pagar eluru el proponista, ¿sí? Y va a pagar el Cradí, y va a pagar el Cradí. Y va a pagar el Cradí. Y va a pagar el Cradí, si a pagar el Cradí. Y va a pagar el Cradí, o cajúl y es el Pradí. ¿Vamos a pagar el Trípolis? Y va a pagar el Cradí y rises para las personas. En la cdc y va a pagar. está tan difícil. No entiendo qué le hicieron los demás. Ley, pues, ayer no es de Atena. Nisoto le es en reportage. O Vruitos puso para el director de Aléxi, porque el Aléxi, por lo que hipótesis había en Zákydó, utilizó el contoní. Como le llamamos, era el agrodomado. Más de. Entonces, ahora, si, fai en mi fredo, en tres meses, una es de la febrada, no puedes dejar de nos darles, y ya está reportage con el contoní. O el hino, en esta hora, me tonó, tonó, me tus mis. Yo en el alcohol no pino, en el helicóptero, con un negrito crio, es lo que debería. Entonces, ¿qué le dicen las misiones? ¿Qué le dicen las misiones? ¿Qué le dicen? El doctor ha estiré un misione y le dice, el piso de la cifra, le piso de la cifra, le dice, 800 paozoides y piso de 6.000, lo dice, el esterógrafo, le dice, le dice, le dice, le dice, el piso de la cifra, le dice, el piso de la cifra, el piso de la cifra, la cifra, el piso de la cifra, que hay, iten los prezouos y piso de la cifra, el piso de la cifra, y estábamos enRY, de la cifra, y nos prezouos y estas misiones acá, en el primo, con otros 2 idiomas y que llegaron a toda la putra y en la drama en la información ni en la de la 3 te baile luego se es aislado si no era el etc el ex 39 a funcionar簡 interesa, puede que haberse visto en la hidrata la es un hilo que es un sistema de la raíz al shutotos, con el entusiasmo del mundo puede que no se sabe, lo que fue el siglo lo dijo, se le dijo, la arbeiten prena de luego el segundo, la armazo de la carter es una tarjeta de árhoda eutímate, es una tarjeta de árhoda Carditsa Aris Carditsa Carditsa O Agélaustos pήγε Sinao Trícala Y acá lo hicieron Agélaustos O Gu Gu Cacuventa Mási tu Me dice ¿Toma va a Vita-Ethniki? Me dice Vébaya va a pasar Ese Koroidore Física que va a pasar Vita-Ethniki Va a pasar en una amada La que tiene lefeta Y va a pasar 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 Boney, si la risa, si la magia magic live, si la pipa hertz ¡Hop! Si va la historia ¡Hop! Si va a hacer ¡Cioccioli es el de pronto! ¡Nos hay que decirle a ti, este es el manager ahora! ¡Ele es un diálogo! ¡Ele es organizado! ¡Ele es organizado! ¡Ele es un beckas aquí! ¡Caethan el trabajo! ¡Para! ¡Sas lo leo, lo sabéis! ¿Qué más le ha hecho hoy? ¡Pues, le! ¡Ga la 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 la! ¡Aa, no! ¡Esta ahora es! ¡E... 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 esto ahora es un tema que es un bollístico pero porque se presenta un reportaje político y reportaje ¿cómo lo dicen? un reportaje, un reportaje, un reportaje un reportaje, un reportaje y un reportaje y un reportaje el Iván Savidis leí, él aclase la anexión y no puso en el campo puso en las aguas, un reportaje el Savidis, leí, se preguntan primero ¿qué interesa? ¿qué interesa? ¿qué interesa? el Savidis ¿qué interesa? ¿qué interesa? ¿qué interesa? O nómos lo hizo el SIRIZA O Pauk es imprimido en el SIRIZA En cuanto a la parte que no le dio a las propiedades Puey el Samares y lo griella O Samares lo griella No es un buen hombre O Samares es un buen hombre No es un buen hombre Pero el Tzipras es un buen hombre Es un buen hombre Es un buen hombre Gale, 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 es un gran Es un buen hombre, es un buen hombre Es un buen hombre, es un buen hombre Es un buen hombre Sí, digamos, o Tzipras Pero yo te voy a decir que no es tan solo Pero yo no me lo hice Aquí la izquierda no me, gracias Porque las derechas y las nubes Entonces, el lado de 40 años El 80 y le pediste, 50 y le dice Que no, no se abonó que no es la izquierda ¿Tiene la izquierda? Queremos a izquierda ¿Querda, no, 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 $20 ¿Cuántos años tienen los Tzipras? ¿Cuántos años es? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años hanaber? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años hanaber? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años han? de un hombre, debajo de una nueva media, y mucha estar aquí con la primera y no me llame aquí, no tengo nada, no quiero hablar, no soy yo, que no me llame aquí. me llame aquí, que no me llame aquí, me llame aquí, no llame aquí, no puedo escuchar, no llame aquí, no llame aquí, porque no llame aquí, ayer yo llame aquí ¿y qué llame aquí, ayer aquí, ¿cómo llame aquí? No llame aquí, porque no llame aquí, porque nos llame las canarias y si se hicieron y si hicieron la ideología la ideología era la izquierda y la ciencia yo no te lo hice ustedes lo hice yo no te lo hice yo no te lo hice o te lo hice o te píga en la ERTE con una cota o te esta no píga en la TV100 y la Cucci María pérase en la TV100 y en la E3 y la Cucci María y la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María y la Cucci María pérase en la Cucci María ¡Gracias por ver! 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 como los diputados, entonces con la guaya que leíban a que hicieron el agua después de la kemigas del alfa del frente a la pared del piso de dejarles de nuestros en negativas en negativas ¿qué le dices? te dar de la la ilma y nos vendemos las grabaciones así, 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 así y nos juntamos somos pegrados vamos, me gales chiles tiene, pú, pú, fíjeles semente eres 43 años no, no, si, pú, 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 paname ¡Gracias por ver! 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 ¿Puedo darles un poco más? ¿Quién es el Fútbol League? olfo League y el Fútbol League ¿Qué opinan? Cubano. ¿No es el Fútbol League? Sí, lo ves el Fútbol League. ¿Quién es el Fútbol League? Si, ¿por qué tú? ¿No es el Fútbol League? ¿No es el Fútbol League? si tú eres tu o tendo problemas ¿Por qué? ¿De qué harles Sarah insights? ¿Sabes? ¿abiliriz 아니야 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. y es el olimpiacoso y el olimpiacoso es el mejor y hay una época, ¿quieres 50-50 de la edición? no, no, después me da la vez ¡Vale el cuarto de la mañana! ¡Gracias por ver! ¡Hm! 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 Pequen not stinks ... ... ¡Hm! E dice ... ¡La nos群 caITY! ¡La nos hay! ¡H miracle el vieSi es! ¡Hien! ¡Bien, inc нее valiente! Meun yulla cuesta se visita el carovimo ¡Gracias por ver! 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 es una serie de URL que se llamó El que estaba en tantedible este mael cabolla él somos una cantidad de de 0 cuando? parece que alguien vuela el partido fue jugando con laomatación de un partido unos 6.000 umbs elef wake el otro Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.